Hola amigos, bienvenidos a los análisis de Tres Renreux. Os presento de la casa francesa Raylight, su cortavientos, el Hyperlight, con un precio de 119,95 y un peso de 64 gramos en la talla L. Y es que la colección Hyperlight de la casa francesa es el tope de gama, máximas prestaciones, mínimo peso, todo esto dentro de esta colección Hyperlight. Tienen también la chaqueta, pero en este caso tenemos el cortavientos. Como os decía, muy ligero, pero con todo lo necesario para correr. Vamos a verlo. Primero de todo, empiezo, os enseño, gomas en la parte inferior, ajuste algo más largo por la parte trasera para darnos protección, ¿de acuerdo? Y esa goma que nos ajusta. Luego, cremallera, carro completo este que tenéis aquí, para poder jugar con la transpirabilidad. Pero no solo podemos jugar con la cremallera, y es que si hace viento, querremos llevarla cerrada, pero para que no nos ahoguemos y nos dé sensación de calor, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos aquí, han diseñado esta parte de las axilas, que al final aquí no nos da el viento mucho más transpirable, esta rejilla que veis aquí, para darnos mucha más transpirabilidad, y en la parte trasera, aquí fijaros cómo puedo poner el dedo por la parte interior, buscando de esta manera, que cuando corremos se produzca una ventilación, se va abriendo y cerrando una ventilación mecánica, que lo que hace es conseguir que se renueve el aire del interior, y evitando que nos entre dentro y nos pueda ser molesto. Además, está protegido en todos los hombros, fijaros, por si llevamos chaqueta, ahí por si llevamos mochila, perdón, evitaremos de esta manera que se produzcan rozaduras, que se pueda romper, y para evitar que se nos rompa cuando estamos corriendo, todo ha sido construido con tejido ripestop, por si se engancha, que no se acabe rasgando por completo, sino que solo se rompa uno o dos puntos, hasta que encuentre la malla del ripestop y se pare ahí el corte. Además, cuando corremos, muchas veces puede ser que llevemos guantes, así que han incluido estas gomas para los dedos, y de esta manera podemos evitar, pasando el dedo gordo o el que queramos, el que nos venga bien, también puedes pasar el dedo largo, conseguir de esta manera que no se nos suba, bien si llevamos guantes o si no los llevamos, podremos usarlo de las dos maneras. Os enseño cómo queda cerrada, por si queremos llevarla completamente, aquí tenéis el carro, de acuerdo, me giro para que veáis cómo queda, y además es plegable, muy muy plegable, sensación, hay que deciros que no es una sensación plástica, es una sensación bastante amable, de acuerdo, bastante ligera, eso sí, desde luego, pero muy amable y fácil de llevar, no es acartonada, además incorpora, como veis, reflectantes para hacernos visibles en los 360 grados, también os enseño la espalda, vale, para hacernos visible, corramos donde corramos. 64 gramos, que si queremos los podremos llevar plegados en un cinturón, en la mochila, en la mano, o donde queramos, porque se recoge, fijaros, en esta parte superior, este bolsillo que veis aquí, es para recogerlo, así que cogemos, le damos la vuelta, fijaros, aquí lo tenéis, este bolsillo pequeño, vale, y voy a guardarlo, como os decía, el precio, pues dentro de la colección, 119,95, peso 64 gramos en la talla L, realmente muy muy liviano, y fijaros una vez para el transporte, cómo va a quedar en nada, incluso lo podremos llevar en el bolsillo de un pantalón sin ningún problema, no va a ser motivo el volumen, el no llevarlo, o el peso, no salir protegido, si salimos a correr en días en que tengamos previsto que haga frío, o que se nos vaya a tirar la noche encima, y queramos llevar un plus de protección. En este momento cierro, fijaros, y el bolsillo lo pongo por la parte superior, aquí tenemos en cómo queda, fijaros, plegado, esta cortavientos, este Hiperlite, que además tiene la posibilidad de llevarlo colgado, o pasarlo por un dedo, para que no lo perdamos cuando estamos en carrera, si nos queremos entretener con una goma, aún lo podemos hacer más pequeño. Probamos este Hiperlite, y os decimos cómo va, dónde, en trailrunryu.com, ahí podéis ver las conclusiones, los pros y los contras de este cortavientos Hiperlite, y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail, ya lo sabéis, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, o suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!